Música el mínimo para sacar algo en sativa la intensidad, el juego directo, está claro que prima nosotros yo creo que en los últimos 20 minutos el remate que ha tenido Russo de cabeza ha sido muy claro, otra de Luismi que ha estado dentro del área que le ha pegado mal nos ha dado esa posibilidad de adelantarnos no hemos conseguido rematar y yo creo que es justo el empate contra un equipo que es muy difícil en su campo Sabíamos que si veníamos aquí a pasar la tarde como le pasó el año pasado a Huracán minuto 20-2-0 perdíamos el partido seguro aquí yo cuando estaba en el Real Murcia ya me tocó enfrentarme a Tony Aparicio, él está en el Ontinien y volvía a empatar a cero con él fue una guerra igual que esta entonces bueno aquí hay que venir con muchísima agresividad muchas veces prima el físico prima en las segundas jugadas prima la estrategia y ahí yo creo que los dos equipos la verdad que que han estado bien yo creo que se han impuesto las defensas a los ataques y si que me da pena porque he visto me gustaría ver una un posible penalti a Jai Navarro también en la segunda parte hay un agarrón pero la de Russo me ha parecido que era una oportunidad muy clara de tomar Russo el remate de cabeza muy muy clara ha sido ha sido un partido no sé había un jugador de 20 añitos que hemos sacado al campo que teníamos 3 en el campo que decía este partido es para hombres se va a imaginaros nada es un partido tremendo muy duro muy intenso y bueno una pena porque los dos queríamos ganar yo también yo también yo también porque hemos jugado de hecho hemos jugado lo que sí es verdad es que hemos jugado muy bien en algunos campos y hemos empatado hemos perdido y hoy lo que sí sabíamos es que no se podía repetir la experiencia el año pasado o sea que antes de bajar del autobús el equipo pues el año pasado ya llevaba 2-0 pues eso era para nosotros objetivo primordial se van se van se van se van nada más con muchos puntos pero bueno esto es largo yo creo que hay equipos en la categoría para hacer daño los unos a los otros para restar puntos y lo que no es lógico es bueno pues que mantengan este ritmo de puntos yo creo que todos los equipos tienen sus baches hace unas semanas parecía que olímpic que había tenido ahí ese bache suyo y tal luego pues mira llevará 5 partidos con la portería 0 y ganando y entonces hay que aprovechar la ola cuando estás en la ola es muy importante sumar de 3 en 3 dos veces en una muy bien las dos la verdad porque recuerdo en el Real Murcia que venían de ganar todos los partidos 0-6 6-0 0-6 y luego vamos a empatar a 0 en Nueva Condomina increíble la única recomendación la única es disfrutar disfrutar muchísimo de esa eliminatoria porque es muy importante y sobre todo yo creo que en este campo si el equipo está bien ordenado bien organizado aquí no es fácil ganar no tener ese complejo ese miedo nosotros recuerdo con 70.000 espectadores fuimos al Bernabéu a ganar una locura pero casualidad que disfrutéis de la eliminatoria muy complicado este equipo es un equipo con muchas posibilidades de jugar un jugador o un otro entonces ha planteado un partido muy físico muy fuerte jugados todos de 1.90 y bueno al final y tem calidad también un partido difícil y después también nosotros se ha hecho más complicado no durante el partido antes de comenzar cuando ahí veus que hay dos jugadores tres, 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 baixes y uno cae bueno uno ya más o menos durante la semana sabía que no estaba trabajando bien y bueno a última hora cae Rifa bueno entonces tienes que improvisar sin trabajar durante toda la semana porque si ya era sido el día hemos trabajado durante la semana una o tres opciones pero bueno al final contentísimo porque el equipo yo creo que ha trabajado hemos trabajado de tu a tu entre un rival de lo mejor de la categoría en cuanto a presupuestos en cuanto a jugadores y al final bueno no hemos ganado pero yo creo que el equipo ha ofrecido sobretodo la primera parte creo que hemos sido superiores a la segunda parte físicamente hemos bajado un poco y porque no la calidad de ellos Luis Mí que es un jugador que le ha dado un poco más de posición y ahí creo que ha ganado pero yo creo que el partido es de 0-0 porque prácticamente en ocasiones rebate de cap de ellos la primera ocasión que ha tenido el Moreno nuestro y bueno pues ¿o qué? En realidad también que la variante de color que ves con el Luis siempre es que ha sorprendido pero no lo habían trabajado una semana porque Rifa de Terra va a ser ahí cuando nos va a lesionar entonces la única opción que teníamos era o trabajar en dos mitjes puntes o bueno pero yo sabía que estos el huracán ahora van a ficar gente agresiva gente alta que el valor estiguera perdado bueno yo sabía que ahora no iban a hacer eso entonces la opción de Pablo ella había jugado en la Valencia juvenil alguna volta también al medio del campo eso sí que lo sabía y lo iba a dir ayer si no se recuperaba Rifa me va a dir que sí yo creo que ha estado muy fenomenal ¿y la posición va a ser así un partido si se puede ser un partido sí yo creo que l'equip ahora la dinámica es buena en cuanto a treball treballar moltísimo que es lo nuestro y bueno después nos costa hacer gol hoy s'ha visto si haguen tingut la opción la primera que ha tingut John según cuando se n'ha anat a sol si me la he tirado dins y no sé lo que hubiera pasado en futbol a veces a lo mejor me hubieran hecho tres o lo hubieran hecho tres como el año pasado en cuanto a lo que es el partido conté porque el equipo ha trabajado muchísimo en unas condiciones complicadas en 15 jugadores en un jugador juvenil en una situación que se planteja el dissabte y el equipo ha trabajado yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias y bueno pues al final era muy guanyar pero yo creo que el trabajo es positivo y como tal es content del trabajo del grupo efectivamente efectivamente pero ¿a dónde están los otros tres o cuatro que tenemos una plantilla de 20 y bueno toda la casualidad también que bueno el otro jugador que puede haber jugado allí si no está arriba a terra es al vaquero y que le puede donar un poco de calidad y está pulsado entonces eso es lo que ya lo que ya lo que chuga ¿no? ¿Cuáles son los informadores y la diversidad que además de cada lugar del lugar? ¿Tenemos que tenemos que tener una gran intensidad más excesiva? ¿Es un partido en el que a veces no se topan? Yo opino, y para mí son árbitros catalán fuera de casa. El problema es que fuera de casa no m'hospiten, m'hospiten todos en casa por las circunstancias. Es evidente que al final m'hospitarán 4 o 5 de la denuncia de Múrcia, de Aragó, de Castilla-La Mancha y Barcelona. Bueno, catalán, por proximidad, siempre en casa. Por casa está claro que no m'hospiten los catalanes. Yo creo que tienen un nivel y dejen jugar, pero esto sería yo, yo lo voy fuera de casa, no en casa. Porque para qué si porten ya creo que son 4 o 5 árbitros catalanes. ¿Es una semana que viene? ¿Al final pensem que estamos en condiciones? Hoy también estaba Peris, por ejemplo, tenía problemas en la doctora y acababa teniendo problemas en la doctora. Bueno, es que es normal, ¿no? No, al final, pues cuando no hay un problemeta y hay un otro. ¿Y has tenido algún secreto a la mitad de la carrera de la carrera de la carrera de Madrid? No, pero si no lo de Madrid, eso ya vendrá. Ahora estamos disfrutando del dilluns al divendres o al dissabte y después no pensemos en eso. Eso ya vendrá. Es una cuestión que tenemos que disfrutar todos, como hemos comentado ya muchas veces. Y eso ahora lo importante es la Lliga. La Lliga, cuando venga la semana de Madrid, pues ya trabajaremos al Madrid, pero no sé si habrá venido algo así, pero no sé. Cuando vean cómo va el equipo, yo creo que se asustarán un poco. ¿Van a que viene a ir antes? Sí, pero ¿per qué? ¿Van a ir a la presencia, pero yo creo que normalmente hay un entrenador de... ¿Pero por el club? Yo he estado en, no sé, casi todo el equipo de la Comunitat Valenciana, cuando voy allí, pues un partido más, yo creo que no tiene... Pero a mí no tiene importancia, uno más, uno más que toca a Lleida, pues vale. Y hay un entrenador que ha sido entrenador de la Olímpia, pues como me imagino que serán otros, ¿no? Esto se da, el que está en el fútbol se da contínuamente, ¿no? Como chugós que están así y al año que viene estarán en un otro equipo. Yo a eso no le doy ni una importancia. Además, yo con Toni tengo una buena relación, es un entrenador. Yo tengo una buena relación con todos, pero con Toni también. Yo lo veo en res especial, un partido más de segunda vez, complicado, difícil, porque es un equipo también hecho para pujar, para estar dalt, en un presupuesto que no tiene nada que ver en el nuestro, y punto. Y a trabajar allí e intentar ganar, como todos los partidos. ¿Y eso se sabe en la vida de la semana? Sí, el mateix de... No, lo del día que anem al natural no lo tengo claro. Lo normal es que siga el divendres. Pero ahí como tenemos que demanar permiso allí, que estiga al cambio de condiciones y cosas que no dependen de nosotros, pues... Pero, teóricamente, divendres es cuando teníamos. Sí, bueno, sabíamos ya de lo difícil que era el rival. Nosotros seguimos en la misma dinámica. Es verdad que el partido ha sido aburrido. Yo creo que, desde el punto de vista del aficionado, no ha sido atractivo. Pero, bueno, como te he dicho, seguimos en la dinámica de seguir puntuando, portería a cero y a seguir, vamos. Sí, bueno, pero nosotros nos hemos acostumbrado a eso. No es para nada, nos hemos hecho el tema de esto y es jornada tras jornada, domingo tras domingo, que hay nervios y partidos que son más de contacto y tal. Pero, bueno, también el rival yo me pensé más sobre eso un poquito. Pensaba que venía a intentar jugar también un poquito el valor, sinceramente. Pero, bueno, contentos desde el punto de vista de que han puntuado. Sí, nos costó, nos costó, nos costó, nos costó mucho la portería. Yo pienso que los dos, los dos de aquí, ¿no? De esta hora han tenido una ocasión y media, otros, media o una. Es la realidad. Pero, bueno, sabían que si hubiera hecho gol, hubiera ganado. Eso también se veía desde el minuto 10. El rival también cuenta. Y yo, igual a todos también, es conocen, que son periodistas. Cada uno personalmente y el pressupost del rival, yo pensé que el equipo también. Y hay que valorar el esfuerzo que ha hecho, las bases que tenía y nada. Y nada, sí. ¿A mí me sorprende que Balears y Llagostera, porque no se puede que siempre se puede que la gente no ha ganado nada más. Sí, son dinámiques, sí, el llagostera anava empatant, a falta de dos minuts ha guanyat, y a mí el llagostera no me sorprende tanto, porque el campo de ellos también es chocotet y es difícil de jugar, que me sorprende un poco más respetando, es el Balears, ¿no? Balears después del primer partido que vamos a ver nosotros así, pero son dinámiques, pero el mar todo el año pasado a estas alturas también érem uno de ellos y también sorprende ya, segur, de l'Olímpic, tal, no sé qué, ha vingut así, me lo he guanyat, me lo he empatat, i mira, quan això, pam, gol. I aixina. ¿Los amics han sigut que no han de por el discote? No, els mateixos, sí. ¿L'esprendeces del discote? No, 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 sí. Vaya el dit és que la Afició del No. Vicent se ha convertit en la Vigual ya en la Monta i té pel pelador que sí i s'ha voltat. Sí, después de l'experiència l'any passat jo du prou part de l'afició de la família i ara el fútbol sempre m'han seguit i, a més, estem a un quart d'hora de casa i hem guanyat l'estar Pablo también, Rebeck, pues mira, un año y medio más, para que también duva amigas y amistades para que se pueda prender el campo.